que yo me encontraba ya en la ciudad de Santa Cruz porque había estado unos días visitando a mi mamá en la ciudad de La Paz le dije hermano, ¿cómo estás? primero le desee muchas felicidades por la navidad porque era obviamente el 25 de diciembre le hice llegar mis felicitaciones a él, a toda su familia, a sus hijos, sus seis hijos y le pregunté ¿cómo estás? y él me dijo por primera vez, me dijo, estoy mal y me dio mucha pena es la primera vez que él me dijo que estaba mal en estas circunstancias que había tomado durante este tiempo también su enfermedad pero ayer me dijo que estaba mal, yo le prometí que la próxima semana nos veríamos que íbamos a pasar el año nuevo juntos y me dijo que sí, que claro que sí hermano me dijo por supuesto que sí Ramiro, te espero, avísame cuando vengas y te espero y nos despedimos y yo jamás hubiera pensado que iba a ser el último adiós pero así fue así fue y bueno, tú también eres un extraordinario ser humano Ramiro siempre al pendiente de los artistas, de los comunicadores, de la gente que más lo necesita lo hemos estado viendo a lo largo de estos años y con Adrián no ha sido la excepción te has movilizado enormemente para que pueda recaudar algo de fondos que los recaudó y que estaba muy contento para continuar con su tratamiento porque los riñones los tenía muy dañados por la enfermedad pero estoy segura que Adrián desde allá arriba te está agradeciendo mucho por todo lo que has hecho por él Yo a Adrián siempre lo voy a llevar en el corazón yo creo que Adrián es una luz que ahora se divide en millones porque está en el corazón de millones de bolivianos y va a permanecer en nuestros corazones, su música va a seguir escuchándose todavía hay canciones que él no ha editado y que están escritas y que su familia me dijo que quiere hacer un disco para recordarlo con las voces de artistas bolivianos sin ningún ánimo de lucro ni nada simplemente para poder publicar estas obras que van a quedar en la memoria de todos y amigos, particularmente a ustedes les digo no olviden a este cantante que ha hecho tanto ha sido fundador del primer sello discográfico destinado a la música contemporánea boliviana ha ganado muchos premios a nivel nacional e internacional es el primer artista que dignamente ha compartido escenario con otros artistas internacionales como Nito Mestra, Alejandro Lerner Nito también publicó esta mañana, esta tarde un saludo y una condolencia a la familia me comuniqué yo también con los representantes de Alejandro Lerner Alejandro está en Los Ángeles seguramente ya se va a enterar y va a responder el mensaje más queridos, esperamos que la gente nunca, nunca lo olvide y adiós querido Adrián, hasta siempre nos estaremos encontrando mira, me acaban de escribir a través del messenger Marco Dun imagino que es hermano si tienes la apertura, lo hablamos y te comento un poco puedo darle tu número de celular que es el médico del cuerpo y del alma y eso me ha parecido muy bonito realmente lo voy a mencionar también seguramente el día de mañana porque Adrián ha sido realmente un médico profesional y también ha sido un médico del alma con sus canciones, con sus composiciones y nos ha llenado de satisfacciones gracias Ramiro, un abrazo a la distancia, fuerte muchas gracias Casimira, amigos de Radio Compañera también un gran abrazo a todos ustedes recuerden siempre a nuestro querido Adrián Marrano gracias